Mientras la bruja agarraba con fuerza el cuello de Catarino, Don Chano desesperado buscaba la manera de liberarlo, pero algo siniestro y aterrador estaba por pasar. Las Brujas Tlahuelpuchi Contra Don Chano y Catarino Parte 3 Escrita por Norberto García El reloj marcaba las 7 de la mañana, mientras las campanas de la iglesia replicaban anunciando la muerte de una persona. Al mismo tiempo, un grupo de mujeres cubiertas con sus rebozos se santiguaban frente a la entrada de esa pequeña capilla. Mientras que en el interior un hombre lloraba a grito abierto por la partida de su esposa, Con los ojos llenos de lágrimas, miraba a su alrededor como buscando algo que pudiera mitigar el profundo dolor que experimentaba. Un sentimiento de tristeza y consternación se respiraba en aquel poblado en el estado de Tlaxcala. Afuera de la iglesia, Don Chano le decía a Catarino que lo mejor sería regresar a Iztapalapa, Pues luego de fracasar en su intento de salvar a Andrea, ya no tendría nada que hacer en ese lugar. Catarino como de costumbre le decía a Don Chano que deberían tratar de atrapar a la bruja restante. Pero Don Chano, muy firme de convicción, le dijo, Si yo accedí a hacer este trabajo, únicamente fue para tratar de salvar a esa mujer. No tienes idea del peligro tan grande al que nos enfrentamos en ese momento. Eduardo salió para conversar con ellos. Este se encontraba muy mal, y en su mente no había otra cosa que un profundo deseo de venganza. Por lo que les preguntó a aquellos hombres cuál sería el siguiente paso a seguir. Don Chano le respondió que ellos regresarían a Iztapalapa, y le aconsejó que él hiciera lo mismo, pues nada de lo que él hiciera le devolvería la vida de su familia. Eduardo le respondió lleno de ira, Usted no sabe lo que dice, yo ya no tengo a nadie en por quién vivir. Don Chano le respondió, Te equivocas muchacho, yo pasé exactamente por lo mismo que tú, y sé que si continúas por este camino, todo terminará mal. Tú aún eres joven, y puedes rehacer tu vida. Toma mi consejo como de alguien que pasó por la misma experiencia. Pero Eduardo estaba decidido, y les dijo que si no lo querían ayudar, ya no importaba, pero que él buscaría la manera de consumar tarde o temprano su venganza. Don Chano solo le dijo, pues como quieras, Últimamente, esto ya no es mi problema. Ya en su regreso a Iztapalapa, Don Chano miraba a Catarino, que iba en silencio, todo el camino. Era evidente que las palabras de aquella bruja habían calado hondo en la mente de Catarino. Don Chano, por otro lado, quien siempre se distinguía por ser muy directo, al ver la preocupación reflejada en el rostro de su discípulo, le dijo, Catarino, no le pongas mente a lo que esa mujer nos dijo. Tú mejor que nadie sabes que esas malditas no son de fiar. Además sabes que hemos estado en muchos peligros, por lo que te he demostrado que siempre estaré para ayudarte, muchacho. Catarino solo asintió la cabeza y le dijo, Quizás usted tenga razón, Don Chano, pero mejor dígame qué es lo que usted piensa sobre la bruja que mató a la mujer de Eduardo. Don Chano respondió, Mira, muchacho, sinceramente, yo creo que hay muchas cosas que desconocemos. Porque como ya te dije, estas malditas son territoriales y es muy extraño que ambas estuvieran en guerra. Lo cierto es que si Eduardo continúa con sus deseos de venganza, todo terminará muy mal. Ya de regreso en Iztapalapa, Don Chano llevó a Catarino a visitar una de sus conocidas, pues de alguna manera quería que el joven se olvidara de lo que había sucedido en Tlaxcala. No cabe duda que como dice aquel mentado refrán, el que con lobos anda, a aullar se enseña. Pues de a poco en poco, la personalidad tímida y retraída de aquel joven se transformaba en un carácter más alegre y despreocupado, ya que al igual que su maestro había adquirido un gusto por las damas, aunque solo bebía ocasionalmente. Luego de una semana en la que ambos habían retosado alegremente, Catarino comenzó a experimentar varias pesadillas, muchas recurrentes, en las que él sentía que algo más fuerte que él tomaba el control de su cuerpo. En las mismas pesadillas, él se veía en medio de cuerpos mutilados y grandes charcos de sangre. Al principio pensó que quizás solo se había sugestionado debido a lo que la bruja le había advertido. A pesar de todo esto, no quería alarmar a Don Chano, quien había vuelto a su rutina diaria, trabajando ocasionalmente en su maguellera y pasándola muy bien con sus amigas. Se acercaba el mes de noviembre y con aquello las vísperas de la celebración del Día de Muertos, por lo que Catarino le dijo a Don Chano que aprovecharía para visitar las tumbas de sus familiares en el estado de Querétaro. Don Chano parecía no prestarle demasiada atención y es que se recuperaba de una fuerte resaca, pues llevaba varios días bebiendo sin parar, por lo que únicamente le dijo vete con cuidado muchacho y aquí nos vemos pronto. Al día siguiente Catarino salió muy de madrugada, pero la verdad es que no había ido a Querétaro, pues en vez de eso tomó un autobús hacia el estado de Tlaxcala, ya que él buscaba respuestas y sabía dónde las podría encontrar. Durante el trayecto de su viaje sentía una lucha en el interior de su mente, pues por un lado pensaba en las advertencias de Don Chano sobre creer en las palabras de aquella anciana, por otro lado la duda sobre todo lo que había experimentado a su regreso a Iztapalapa. De pronto, sus pensamientos fueron interrumpidos por la voz del chofer que le avisaba que había llegado a su destino. Ya era de tarde cuando llegó al pueblo donde había sucedido todo. Una fuerte ráfaga de viento helada que calaba hasta los huesos provocó que éste rápidamente buscara alojamiento. Pero había algo que no lo dejaba tranquilo y era esa incertidumbre de que las palabras de aquella bruja fueran ciertas. Luego de instalarse en la casa de una mujer que rentaba habitaciones, Catarino tomaba un café tratando de calentarse. Éste tenía un plan y para llevarlo a cabo buscaba entre los escritos de Don Chano algo que le permitiera liberar a la bruja de manera segura para que cuando ésta le diera las respuestas que necesitaba pudiera recapturarla. Esa noche Catarino no pudo dormir. Ya cerca de la madrugada el frío y un extraño presentimiento de muerte oprimían su pecho. A la mañana siguiente muy temprano Catarino salió rumbo al monte pues él sabía que era una jornada larga. Así se encaminó entre aquel inhóspito terreno. Las horas pasaban y conforme se acercaba a la cueva la ansiedad se apoderaba de ese joven. Por un momento creyó haberse perdido pero para su fortuna o desgracia éste pudo hallar la cueva rápidamente y temía que la bruja ya estuviera muerta. Al llegar hasta el lugar donde ésta estaba amarrada éste pudo ver que aún respiraba aunque con mucha dificultad. Catarino sabía que la necesitaba por lo que había llevado un conejo al cual decapitó para darle a beber su sangre. A la bruja luego de ese bizarro espectáculo la mujer lo veía mientras su rostro esbozaba una sonrisa perversa. Ésta le dijo al joven ya sabía que regresarías y sé por lo que vienes. Quieres respuestas y yo te las puedo dar pero necesito tu ayuda. Como te dije la última vez estoy muriendo poco a poco. Mi vida ya no importa. Pero no quiero irme de este mundo sin terminar con esa maldita que me arrebató a mi hija y a mi nieto. Te pido que me ayudes para terminar con ella y a cambio yo te daré lo que has venido a buscar Catarino. Dudó hasta el último momento en liberarla pero ya estaba ahí y le dijo está bien por lo que retiró la cadena que apresaba aquella anciana. después de eso ambos se volvieron de vuelta hacia la casa de la mujer la cual ya se encontraba deshabitada ya que al parecer le habían tratado de prender fuego. Todo estaba en aparente calma al menos eso era lo que ellos creían pues al llegar la bruja pudo sentir una presencia y extraña y le dijo a Catarino no estamos solos. En ese momento de tensión el corazón de Catarino palpitaba con mucha fuerza y por más que trataba de mirar en todas direcciones no veía nada. De pronto el viento arreció y en él se escuchaban fuertes carcajadas. Todo era muy confuso pues Catarino perdió de vista a la bruja. Todo eso hizo llenarse de temor y ponerse en alerta. De repente una densa neblina inundó todo aquel sitio. Catarino intentó calmarse y comenzó a dibujar un círculo con varios símbolos. Posteriormente entró en él y desenfundó su daga en espera de que algo lo atacara. De pronto pudo ver lo que parecían sombras que parecían luchar entre sí. Gritos desgarradores se escuchaban por todo el lugar. Poco a poco todos aquellos gritos se convirtieron en susurros casi inaudibles. Pero Catarino no lograba comprender nada pues parecía que estaban concentrándose en un solo rincón de la casa y pudo ver dos siluetas sin forma que peleaban entre sí. El joven no sabía qué hacer. De pronto se escucharon disparos y gritos de una voz conocida que hicieron reaccionar a Catarino mientras entre las sombras dos furiosos perros corrían a toda velocidad en dirección a la bruja. Catarino no estaba solo pues Don Chano en compañía de Eduardo habían llegado. Ambos llevaban cadenas de hierro para tratar de apresar aquellas malditas brujas pero el ímpetu y la falta de experiencia de Eduardo les jugaron una mala pasada pues cuando parecía tener cercadas aquellas brujas este se acercó demasiado y cuando vio cara a cara a una de las Tlahuelpuchi quedó paralizado una de ellas trató de protegerlo pero los perros de Don Chano parecía que traían el diablo dentro pues lo atacaban al igual que a la otra bruja después Catarino y Don Chano corrían para ayudar a Eduardo pero una de las brujas era demasiado fuerte y después de lanzar a los perros esta tomó el cuello de la otra bruja quien se veía casi agonizando al ver que los hombres se acercaban a ella lanzó a la bruja y se fue sobre Catarino Don Chano al ver que Catarino estaba en peligro trató de golpear a la bruja con su cadena pero la bruja era demasiado rápida y esquivaba los golpes de Don Chano mientras tanto la bruja apretaba del cuello a Catarino Don Chano le gritaba resiste muchacho mientras hacía lo que podía y los perros trataban infructuosamente de ayudar a su amo en ese momento Catarino parecía haber sucumbido entre las garras de la bruja pues de pronto bajó los brazos y dejó de luchar mientras sus pupilas se pusieron blancas Don Chano arremetía con todas sus fuerzas sobre la bruja quien lanzaba alaridos amenazantes y cuando entró en un forcejeo con Don Chano esta parecía que lo tenía a su merced de pronto algo terrible sucedió pues ocurrió lo impensable ya que el cuerpo inerte de Catarino comenzó a sacudirse de una manera violenta mientras gritaba su voz poco a poco se fue transformando en aullidos Catarino sentía como sus latidos se aceleraban de una manera muy violenta su mirada se volvió borrosa sintió un dolor extremo en todo su cuerpo para después sentir que todo se normalizaba el dolor en su cuerpo desapareció pero en ese momento perdió el control ya no era una persona ahora era una bestia pues ante la mirada de terror de Don Chano Catarino se incorporaba convertido en una majestuosa bestia nahual de pelaje pardusco y una filada dentadura que de inmediato se abalanzó sobre la bruja quien no fue rival para cuando la bruja quiso esquivar a Catarino esta ya la tenía del cuello y la estrelló violentamente contra las paredes de aquella cueva fue muy fácil para esa poderosa bestia nahual Don Chano trataba de calmar a Catarino mientras protegía a la suegra de Eduardo que sus razones tenía porque era la única que tendría información de cómo detener a Catarino pero este parecía haber perdido la razón pues luego de terminar con la bruja se fue sobre Eduardo quien en víctimo de una manera violenta y sanguinaria para después devorar parte de su cuerpo Don Chano gritaba pidiéndole a Catarino que se detuviera los perros trataban de proteger a Don Chano listos para atacar a Catarino gruñéndole de una manera agresiva a Don Chano no le quedó más remedio que preparar su machete rogándole a Dios no tener que usarlo mientras le decía a Catarino sé que estás ahí muchacho no dejes que todo esto te domine la bestia se acercaba hacia Don Chano de forma muy amenazante mientras sus valientes perros gruñían en espera de lo inevitable cuando todo parecía perdido Catarino parecía recobrar la razón pues miró a Don Chano fijamente a la cara este por segundos la recobró y con una voz de ultratumba le dijo a Don Chano por favor máteme la mirada de rabia parecía que se transformaba en tristeza y hasta parecía que lágrimas le brotaban Don Chano le dijo tienes que controlarte yo te ayudaré pero Catarino no pudo controlarse y de nuevo perdió el control intentó atacar a Don Chano Catarino de nuevo llevó sus garras a la cabeza como resistiéndose para después huir de ahí a toda velocidad al pasar todo aquello Don Chano se quebró y esa noche lloró como lloran los hombres mientras incineraba los restos de Eduardo y la bruja con la mente llena de negación Don Chano regresó con la bruja y le dijo si te protegí es porque necesito que me digas cómo parar a Catarino la bruja apenas con vida le susurró al oído Don Chano se levantó agarró la daga de Catarino y la mojó con la sangre de la bruja buscó donde descansar sabiendo que debía mantener la calma mientras respiraba profundamente a él vinieron todos los recuerdos de lo vivido con Catarino se recostó mirando al cielo y dijo Catarino voy a ir por ti y voy a acabar con esto de una vez por todas ya sea por las buenas o por las malas y hasta aquí llegó el relato de hoy no sin antes darte las gracias por haber llegado hasta el final del video y quiero mandar un saludo a Brian Coetero que ha cooperado con mil likes en los videos y ahora sí muchas gracias y hasta la próxima y hasta la próxima